...reconocer y agradecer a mis maestros que nos han regalado parte de su vida y nos han formado. Y hoy día me siento orgulloso de entregar a mi escuela, a mi centro educativo, este reconocimiento. Gracias maestros, a todos, por formarnos. Nos va a permitir, como la venia de ustedes, hacer este reconocimiento. Gracias. Gracias. El aplauso nuevamente para la institución 50-036, San Martín de Forras. Y con mucho orgullo, el ingeniero Aona, todo profesional, Manuel Serrano Mojonero, de igual manera también es partícipe de este gran homenaje. Un fuerte aplauso para esta importante institución educativa de nuestro distrito. Primeramente, señor alcalde, hermanos regidores, señor alcalde de Lucre, señor regidor de San Sebastián, señor regidor de San Jerónimo, ex-autoridad de aquí dentro del sitio de Seila, sub-prefecta de San Sebastián, señor capitán, señor juez de paz, señora sub-prefecta de San Sebastián. Con todos ustedes, hermanos, hermanas, muy buenos días. Y voy a permitirme entregar ese honor, que es el mayor del sitio de Seila, nuestro señor director, profesor Freddy, con ese orgullo que usted formó bastante a lo que es a los educandos. Para los próximos que nos van a suplir a nosotros, creo que es tan importante y prestigioso el Colegio Antonio Raimunde, que serán nuestras reemplazantes, que nos son como autoridades. Para usted, ¿usted cree que la formó? Y en lo cual, muchas felicitaciones, muchos éxitos a este año, 2018, con ese éxito, entregar los que haces con amor, con cariño, en nombre de los que haces municipalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora de la Universidad de San Sebastián. Homenaje y reconocimiento por esa proficua labor. El aplauso nuevamente para la institución educativa mixta de nivel secundario, Antonio Raimunde. Del distrito de Saia, la plaga directiva, jerárquica, cuerpo docente, padres de familia y estudiantes, nuestro reconocimiento. Y a su director, el profesor Freddy Ayala Champi. El aplauso bien fuerte para ellos. Señores del Consejo Municipal, al cual representamos, distinguidas autoridades que nos acompañan, policiales, judiciales, políticas, parroquiales, y distinguidas autoridades que también nos han visitado de las diferentes comunas de nuestra región del Cusco. Distinguidos exautoridades del distrito de Saia, personajes notables, vecinos y vecinas, señores representantes de la sociedad civil, de las instituciones educativas, a nuestros educandos. En verdad, para mí, es un alto honor tomar la palabra en estos 76 años de creación política del distrito de Saia, quien nos ha permitido asumir esta responsabilidad de poder liderar en este distrito de Saia, conjuntamente con los señores regidores. Quiero, en primera instancia, alcanzar un saludo fraterno y un abrazo a cada uno de ustedes en esta fecha significativa, como son los 76 años de aniversario de creación política. Fuertes aplausos para todos ustedes y fuertes aplausos para nuestro distrito de Saia. Quiero empezar diciendo, hagamos un Saia mejor, aprovechando las tecnologías de hoy y practicando las costumbres y valores del ayer. Hemos iniciado diciendo ello nuestra gestión municipal el año 2015, porque creíamos que Saia está en un proceso de modernización, en un proceso de poder articularse con la ciudad del Cusco, ya no como un distrito rural, ya no como un distrito que está lejos a lo que es la ciudad del Cusco, sino al contrario, Saia está ubicado estratégicamente en un lugar muy importante, como es la entrada y salida a una de las ciudades más importantes del Perú y del mundo, como es el Cusco. Por eso, con ese orgullo, todos tenemos que festejar hoy, porque estamos cumpliendo un año más de la celebración de nuestro aniversario de creación política. Bajo ese lema, hemos empezado a trabajar el Consejo Municipal de la mano, específicamente con lo que es la parte técnica del gobierno local. Nosotros, como gobierno local, nos hemos caracterizado principalmente de realizar alianzas estratégicas y al mismo tiempo de realizar y firmar convenios con los diferentes niveles de gobierno, como los ministerios, el gobierno regional, el gobierno provincial. Eso nos ha permitido de poder diferenciarnos a las otras instituciones que también lideran. Por eso, quiero decirles que en estos 76 años de creación política, en estos tres años, al cual ustedes, el pueblo de Saia, ha confiado en nosotros, hemos podido demostrar no con ideas, sino materializando los diferentes proyectos de inversión pública, como ustedes han podido palpar. En los tres primeros años de gestión municipal, en tema de gestión, mayor asignación de presupuestos en los diferentes niveles de gobierno, hemos podido durar más de 34 millones de presupuesto para el distrito de Saia. Proyectos que han sido ejecutados, ya sean saneamiento básico, agua, desahue, educación, también al mismo tiempo en salud, infraestructura vial, y asimismo también en la parte productiva que nuestro gobierno local no ha sido ajeno. Hoy nuestro distrito de Saia, liderado por su plato bandera como es el chicharrón, a eso estamos articulando lo que es las cadenas productivas. Efectivamente, siempre también habíamos manifestado que nosotros, como gobierno local, tenemos que invertir en las personas, tenemos que generar mayor productividad en el distrito de Saia. Es por ello, a la fecha tenemos más de 500 beneficiarios, que nuestras, principalmente, las mamitas, las señoras, son los que ahora producen diferentes productos. Ustedes han sido testigos en la Plaza Tupajamaro el día 6 de enero. Hemos podido mostrar toda la parte gastronómica, cultural, y también la parte artesanal que ha venido promoviendo este gobierno local. Queremos también indicar de que nuestro distrito de Saia, caracterizado bajo tres términos, que dice distrito gastronómico, distrito ecológico, y distrito deportivo, bajo eso el lema, hemos también trabajado esta gestión municipal gastronómico, porque estamos también reconociendo y siempre hemos trabajado en el fortalecimiento de capacidades para que nuestro plato bandera, como es el chicharrón, acompañado con sus deliciosos tortos, que es uno de los aspectos que dinamiza directa e indirectamente las economías dentro del distrito de Saia. A ello hemos acompañado también la promoción de la crianza de animales menores, como son las aves, las gallinas, los cuyes, la artesanía en sus tres variedades, la producción de rosas, flores, hongos, la promoción, por ejemplo, de estos ricos, pastelería en tema de producción de los ricos postres y también los ricos potajes que vienen preparando ahora nuestras mamitas a base de cuyes, a base de galina. Así hemos fortalecido nuestra gastronomía en el distrito de Saia. Por eso, tenemos que seguir invirtiendo en esa parte. Segundo, nuestro distrito ecológico, el gobierno local, apenas asumido, hemos empezado a promover un nuevo proyecto que se enfoca netamente en el tema de educación ambiental. Estos tienen varios componentes y una de ellas es tener su propio vivero municipal. Y a la fecha, el vivero municipal viene produciendo como plantas, ornamentales, árboles y otros para que un futuro Saia efectivamente sea jardín y pulmón de la ciudad del Cusco. Y finalmente, quiero decir, por este tema deportivo, nuestro distrito de Saia tiene cuatro estadios oficiales para el fútbol, como es en la Asociación de Vivienda Angostura, el complejo deportivo del estadio municipal, el complejo deportivo del APB Santa Bárbara y el complejo deportivo que tenemos en la institución educativa Antonio Raimondi. Cuatro estadios oficiales. A eso, hemos articulado también en este año tres infraestructuras, en este caso de losas múltiples en los diferentes APBs y también tres infraestructuras deportivas con grasa sintético. Creemos, teniendo estas infraestructuras, vamos a decir que efectivamente Saia sí es un distrito deportivo, porque también tenemos el proyecto de fortalecimiento de capacidades en educación, cultura y deporte y actualmente venimos trabajando como es la escuela de fútbol, la escuela de natación, de vole, de ajedrez, para que, para que un futuro Saia también tenga representantes en los diferentes eventos deportivos, ya sean locales, regionales y nacionales. Estamos seguros que vamos a alcanzar ese objetivo, porque estos objetivos se van alcanzando a mediano y a largo plazo. Con ese orgullo queremos decir a todos ustedes que nunca desmayemos de seguir trabajando, siempre haciendo un llamado a toda nuestra sociedad civil, entre sus autoridades, sus ex autoridades, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos en conjunto tenemos que hacer de Saia un distrito mejor con las mejores condiciones que necesita. Hermanos y hermanas, una vez más, a nombre de este distrito quien ha visto nacer y crecer a mi persona, les deseo los mejores éxitos al iniciar este año 2018 y que siempre nuestro distrito sea pujante con nuestras autoridades y con toda la sociedad civil así como nos ha caracterizado distrito concertador, distrito que articula en muchos aspectos y por eso hemos alcanzado muchos objetivos. Señores autoridades y señores de la sociedad civil quiero terminar diciendo de que hagamos una vez más el mejor distrito siempre trabajando de manera estratégica realizando estas alianzas que ha permitido superar incluso la valla de los presupuestos que maneja nuestro distrito de Sailla. Si no fuera por las alianzas estratégicas estamos seguros no hemos podido materializar los diferentes proyectos que hemos ejecutado en estos tres años de gestión municipal. Tenemos más de 20 proyectos con expediente técnico presentado en los diferentes niveles de gobierno esperando este año podamos tener mayor financiamiento de estos proyectos. Muchas gracias y quiero pedir a todos ustedes que viva nuestro distrito de Sailla y que viva toda su sociedad civil y sus autoridades. Muchas gracias y felicidades para todos ustedes. Padre, señores regidores, señores alcalde de Lucre, señores regidores de San Sebastián, señores regidores de San Jerónimo, señores su prefecta, señores capitán, vamos a comenzar aquí en el centro de Sailla, señores jueces de paz, señores directores de diferentes instituciones en el centro de Sailla, invitados con todos, señores su prefecta para que hay diferentes destinos, ex-autorías, ex-alcaldes, les necesito la producción en general con todos. Creo que hoy día cumplimos todos los seis niños, creo que estamos de cumpleaños, 76 años de creación de política del Concilio de Sailla. Por eso me honro para poder hacer lo que es brindar el honor, hermanos, aquí, muchas gracias por vuestra presencia, es más, grato y honor por estar aquí presente en nuestra sesión de un saludo por nuestro 76 años de creación política de Sailla, con todos, en general, señores alcaldes, señores regidores, la población. Muchas gracias, saludos. 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 Gracias. 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 De esta manera terminamos esta sesión solemne por el 66º aniversario de Creación Política del Distrito de Sailla. A los distintos medios de comunicación también, nuestro regreso cinto. Gracias por ser los portavoces de las buenas acciones que cumplen nuestras autoridades. De esta manera terminamos y los invitamos, señor Alcalde, por su intermedio para dar paso ya a nuestro desfile cívico de homenaje. Muchas gracias. 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 Gracias.